Base de acoplamiento perfecta para tu Lenovo Legion GO y para tu ASUS ROV Alley. Esta base es 13 en 1 con un montón de puertos. Decidí hacer este video porque he tenido mala experiencia con otras bases de carga o bases de acoplamiento, ya que tanto la consola Lenovo y la ASUS, las dos llevan una energía de 30 vatios para tu poder sacar el rendimiento máximo a nivel gráfico y a nivel de potencia. Encontré la perfecta. Perfecta porque es una base de acoplamiento 13 en 1. Viene con un montón de puertos. Fíjate, USB-C. También tenemos un HDMI a 4K 60 vatios. Entrada micro SD, tanto para arriba como la verdad, el adaptador grande de micro SD como la tarjeta micro SD pequeña. Tenemos varios puertos USB tipo A. Tenemos tres puertos USB tipo A 2.0 en la parte de arriba y dos puertos USB tipo A 3.0 en la parte de abajo. Fíjate, la vas a poder colocar de esta manera y va a brutar tanto en la Lenovo como en la ASUS. Y me encanta porque a las pruebas que la he sometido, ambas consolas trabajan muy bien y puedes tener los 30 vatios. Pero me pasó algo con la Lenovo que te lo voy a contar más adelante y es bueno que lo sepas en caso de que tú decidas pillarte esta base. Y no te preocupes que voy a dejarte enlace aquí en la descripción del video porque basado en mi experiencia, esta base de acoplamiento a mí me ha ido muy bien. He podido usar mi consola como CPU conectando un teclado, conectando un mouse, conectando una pantalla en 2K que de hecho grabé un pequeño clip que te lo voy a presentar aquí para que tú puedas ver de que esta base trabaja muy bien. Y es muy cómoda porque aparte de que viene con todas estas funciones, mira, tenemos ventiladores, ventiladores que vienen con luces en RGB. Aparte de todo esto, también colocaron luces en RGB y es muy sencillo. Vas a conectar aquí la fuente de energía que viene en la consola. Eso es vital que uses la fuente de 65 vatios, ya sea que la consola de Lenovo o la consola de Asus, pues tienes que usar el cargador que viene de serie para que tú puedas tener el rendimiento de los 30 vatios. Y fíjate que las luces en RGB son unas luces muy sencillas, pero disipan el calor bien. A mí me hubiese gustado que el aire lo tirara hacia atrás para que sacara el caliente, pero ellos lo colocaron que tira el aire hacia adelante. No sé si de esta manera disipa mejor el calor, pero a mí en lo personal me hubiese gustado que los ventiladores tiraran el aire hacia atrás. Pero en la vida no todo es perfecto y fíjate esos botones que traen son los que esos dos accesorios que coloqué en los joystick también vienen incluidos en el paquete, ya que esos dos accesorios hace que los joystick sean más cómodos. Fíjate, aquí coloqué una pantalla, una pantalla en 2K jugando Assassin's Creed Mirage. Mirage es un videojuego que salió recientemente con unos gráficos brutales y fíjate dónde conecté un teclado, conecté un mouse y me va de lujo. Ese teclado lo estoy usando de manera inalámbrica y puedo jugar bien. Y tuve el atrevimiento de poner Assassin's Creed Mirage en 2K. Como tú estás viendo esa imagen, se está jugando en 2K. No se juega de manera perfecta porque a veces tú vas a sentir algún, verdad, un tironcito a nivel gráfico, pero se juega. Y si lo bajas a Full HD, bueno, ustedes vieron ahí que se frisó un poquito, pero no pasa nada, se puede jugar. Y si decides bajarlo a Full HD, pues lo vas a poder jugar de manera fluida con tu pantalla externa. Y también vas a poder usar esta consola como CPU. En caso de que tú no tengas ninguna computadora, verdad, pues con esta consola te ganaste la lotería. Porque aparte de que es súper portable, también vas a poder usarla como CPU comprando un accesorio como este. Más información en la descripción. Y cabe mencionar que este video no ha sido patrocinado. Este ha sido un video a costillas récord. Yo compré esta base, compré otras bases. No las subí aquí al canal porque esas bases no me daban el rendimiento que esta me dio. Y por eso decidí compartir la experiencia con ustedes en caso de que tú quieras también usar tu consola como CPU y que también quieras conectar una pantalla externa. Lo que me pasó con la Lenovo es que si la conecto en este puerto de arriba, recuerda que la Legion Go viene con dos puertos USB. El puerto USB-C, este que tú estás viendo abajo, es el que brinda potencia para tú tener un monitor externo. El de arriba también lo hace, pero yo siento que cuando juegas no te brinda la potencia tope. Así que en la Lenovo ya sabes que para tú poder sacar el máximo provecho a nivel de rendimiento y a nivel gráfico, debes conectarlo en este puerto de aquí abajo. Y ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son. Y qué bueno también que Lenovo colocó dos puertos USB-C, tanto uno en la parte superior como en esta parte. Y si decides usar la normal, pues tú vas a poder mandar los 30 vatios en la parte de arriba. Así chicos que llegamos a la parte final de este video. Si te gustó, regálame una suscripción. Es gratis, no voy a cobrar nada porque te suscriba al canal. Dale un like a este video y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.